Muchísimas gracias por acompañarnos, ya le adelantaba yo a los amigos televidentes de lo que estaremos hablando, un reto sin dudas, la planificación de este verano, pero aquí estamos, disfrutando ya de esta etapa estival. Me gustaría comenzar con Vireyes, cómo se concibió en esta difícil circunstancia el verano en Granma. Sí, buena tarde. Yo creo que lo primero que hay que definir es que ha sido una osadía en las actuales condiciones enfrentar una etapa de verano. En primer lugar, se han tenido en cuenta los conceptos, las directrices que el presidente de la República definió para el verano y que todos los organismos liderados por la Unión de Jóvenes Comunistas y los demás factores han estado definiendo. En la provincia se creó la comisión del verano, se hicieron recorridos varios por los municipios y se fue definiendo porque hay un principio elemental y es que el verano tiene que llegar a la casa y a la comunidad. Y de ahí comenzar a emerger en los diferentes escenarios como se ha hecho en otras ocasiones. Yo creo que, si sacamos cuenta, la última actividad de verano se hizo en el 2019. Cuando llegamos al 20 ya había pasado un año, al 21 son dos y ahora son tres. Realmente son tres años que nosotros no hacemos carnaval ni hacemos actividades. Sin disfrutar de las actividades que siempre esperamos. Entonces teníamos la disyuntiva en general en el país o seguimos bajo las medidas, la restricción, toda la situación de la pandemia o empezamos a hacer algo en las actuales condiciones. Y yo creo que ha sido muy sabia la decisión de enfrentar, por suerte, la política de la vacunación y toda la estrategia del gobierno nos ha ayudado a enfrentar una situación. Pero hay que recalcar que aún en medio de las actividades efectivas hay que mantener las medidas de control para evitar que se nos vaya de la mano lo que hoy estamos disfrutando. Por eso se concibió, en primer lugar, mucha unidad de los factores que intervienen. Si se va a hacer algo en las diferentes áreas de los municipios, ¿qué va a aportar cultura? ¿Qué va a poner el INDER? El resto de los factores, la idea de la juventud, la concepción de la actividad. Es un trabajo multisectorial para lograrlo. Sí, cómo no. Y el aseguramiento logístico que el sector de comercio y gastronomía debe poner. Ahora, la disponibilidad de recursos alimenticios para garantizar el verano, como decimos en buen cubano, los que venían por la canalita, por el balance, son prácticamente nulos. Hay que sacar una cuenta rápida. La canasta básica de julio todavía le estamos distribuyendo arroz. No la hemos podido terminar. Entonces, es muy difícil pensar que para la gastronomía y para el verano vamos a tener toneladas de arroz para que se haga arroz y frijoles y carne. Solamente por citar el arroz. Un solo ejemplo. Son muchos los productos. Entonces, miren, el 99% de los recursos alimenticios que va a intervenir en el verano son de autogestión de las unidades empresariales de base, las empresas de comercio y gastronomía. Las MIPIMES. Y todo lo que tributa ellos. Las MIPIMES, cuentas propias, etc. Yo creo que este verano va a ser el bautismo de fuego de las UEB del comercio y la gastronomía que acaban de constituirse hace muy poco tiempo. Y ya hay muy buenos ejemplos de la gestión que se está haciendo. Por ejemplo, muchas de estas UEB han contratado producciones completas con cooperativas agropecuarias, con campesinos. Hay municipios de los que estuvimos recorridos que con campesinos dijeron toda esa punta de maíz es para esta unidad y durante el julio vamos a estar los dos. Y así, diferente. La vianda, la fruta, los vegetales. Que hay una presencia buena en la provincia hoy, no hay duda. Pero que las carnes encarecen un poco. Los precios de todas las carnes hoy están altos. ¿Cuáles son las principales alternativas que se han adoptado en este sentido ante estas carencias? Bueno, existe en el sector una resolución que da la posibilidad que los trabajadores, los directivos del comercio y la gastronomía salen a la calle, al campo a comprar las producciones, la elaboran y se la prestan. Esa es la principal fuente, independientemente que haya algunos recursos que el minal en alguna medida va a asegurar y que tiene que ver con los productos lácteos, por ejemplo, el helado, el queso, los derivados de la soya, los sueros, etc. La situación del cárnico está un poco más apretadita porque hay componentes, insumos, como el MDM, que está un poco limitado. Eso impide o va a limitar la producción de embutidos, otros conformados, etc. Va a haber productos en conserva. Las bebidas alcohólicas, fundamentalmente, el licor, el ron, ha estado limitado por la ausencia de alcohol. La zafra fue muy deprimida, los volúmenes de mieles y alcoholes han estado bajos, pero tenemos los granumenses una fortaleza, que es tener a Mabay. Mabay, tener uno de los mejores UVB de derivados del país, acaban de asignarle una cantidad de miel y eso va a provocar que durante julio y agosto, Mabay, la UVB de derivados de esa empresa, produzca aguardiente y produzca rones que abastecen a la Ember, que es la empresa también especializada en bebida del minal, pero que también pueden vender directamente y de hecho ya lo han estado haciendo. Y otras alternativas también están en la fabricación de vinos, que muchos productores lo están haciendo. Sí, cómo no. Tenemos muy buenos ejemplos en casi todos los municipios, los centros de elaboración de las UVB de gastronomía y de comercio han estado elaborando vino. Hay ejemplos en pilón muy buenos de productores de uvas, que han elaborado miles de litros y lo han contratado todos con comercio y gastronomía. La cerveza, en lo que va de julio ha estado bien limitada, se están buscando algunos viajes de caldo a Villaclara, a Camagüey, y se ha estado elaborando en toneles dispensadas, pero es a partir del día 22, 23 de julio que vamos a tener un volumen de cerveza mayor y así será en agosto. Es decir, que la presencia de la cerveza va a estar en ese sentido. El ron, repito, con la fortaleza de Mabay, hay que tratar de que las unidades que prestan servicio no vendan al por mayor, no vendan en grandes cantidades y sí lo vinculen a los servicios que se prestan. Y a las diferentes áreas también que se han destinado. Correcto. Entonces, se trata de que, como había mencionado la MIPIME, el verano no puede estar ajeno a la situación en que está viviendo el país. Los actores que han emergido en la economía... No, y todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe porque lo estamos viviendo. Entonces, los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y las MIPIME van a ser y están siendo un actor principal en el verano. Están jugando un papel importante sin dudas. Muchas confituras, sorbetos, caramelo, chupa chupa, etc. Han sido jugos producidos por estas formas no estatales. Y sin dudas también tienen una buena aceptación por parte de la población con productos bien elaborados, también muchas opciones, muchas expectativas han creado las MIPIME y están jugando un papel importante, sobre todo en esta temporada de verano. La empresa provincial de alojamiento en Granma tiene muchísimas actividades. Lo conversábamos hace unos minutos antes de que comenzara el programa y me gustaría que nos comentaras cuáles son las diferentes áreas, cómo se inserta la empresa de alojamiento en Granma en esta temporada estival. Sí, Catrina. Yo creo que es importante explicar que no hemos, a partir de lo que explicaba Virejo, de la definición de que este verano tenía que ser un verano con características atípicas. El sistema provincial de alojamiento, o sea, la empresa definió un grupo de actividades para todos los grupos etarios. Estamos hablando que se definieron actividades para sábado y domingo para los niños, nosotros hemos definido seis lugares, o sea, estamos hablando de la taberna, se habla de Villa Cautillo, estamos de la 16, o sea, hay seis lugares determinados para que los niños acudan sábados y domingos a participar de actividades propiamente para niños, de mago, de payaso. Se definieron también en los días viernes, sábado y domingo actividades para adultos, o sea, para jóvenes adultos. Estoy hablando de cabaret, estaba hablando de actividades para las personas ya adultas de la década prodigiosa. Se determinaron en las cuatro piscinas que tenemos en la provincia, Villa Cautillo, Villa Sol, en Bartolomé Mazó, la villa de Playita, Manzanillo, se definieron los cuatro lugares para que se hagan pasadillas. O sea, nosotros comenzamos a partir del 2 de julio con los pasadillas, excepto Playita que comenzó la semana pasada, ya está presto a prestar servicio a toda la población. Nosotros explicamos hace un ratico, cuando conversamos, de que el caso de los pasadillas se está previendo transportación, o sea, nosotros en el caso de Bayamo estamos previendo una transportación con una Mepime, de transporte que debe salir del Parque Ciro Redondo y del retablo de los héroes. O sea, con la intención de facilitar el transporte hacia Villa Cautillo, las personas que deseen hacer pasadillas ahí, lo estamos coordinando para ver si ya comenzamos. Hoy comenzamos con un grupo de estudiantes, y nosotros cuando tengamos concretado, que debe ser esta semana, nosotros utilizaremos las PIA correspondientes, ya contamos con la invitación de ustedes, y con la radio para explicar cómo va Bayamo, los pobladores de Bayamo van a poder asistir a estas instalaciones. Existen otras opciones que no solo es el pasadilla, sino la estancia durante dos días en estas instalaciones. ¿Cuándo comenzará? ¿Cuáles son las instalaciones? ¿Y cómo hacer las reservaciones? ¿Cómo y dónde? A ver, nosotros pretendemos este año, como una característica especial y vamos a hacer unos rumbos. Un rumbo que va a garantizar dos días de pasadilla, que va a ser de salida desde el parque de los coches hacia Villa Cautillo. Se le va a dar la oportunidad de acceder a una habitación, quedarse en la habitación, participar del pasadilla, sin pagarlo porque va a estar alojado, el sábado y el domingo. O sea, saldría a nueve de la mañana del parque de los coches, una guagua, llevaría a los compañeros, o sea, se alojan, participan del pasadilla y al otro día regreso a las cuatro de la tarde. Eso es una modalidad. Hay otra modalidad que sale del parque de los coches diez de la mañana, los sábados estamos hablando, hacia Manzanillo. O sea, ellos salen hacia Manzanillo, hacen un recorrido por las principales arterias de Manzanillo, visitan el parque de la de Majagua y se alojan en Villa Playita. Van a participar también de todas las actividades del pasadilla en Manzanillo, en la playita, en la piscina, y al otro día regresan también después del mediodía. Es una excelente idea porque ahí estaríamos vinculando también la recreación en la historia, aprovechando los sitios históricos que tenemos en la provincia. ¿Cómo hacer las reservaciones? ¿Dónde, si ya está abierto un buro de reservaciones? ¿Dónde dirigirse? ¿Dónde deben dirigirse las personas que le interese estos pasadillas? Sí, Catrina. Nosotros explicamos anteriormente que debemos tener la concreción de transporte el día 22, específicamente para eso, para ese tipo de actividad. Y que nosotros, a través de esta vía, vamos a explicar cómo van a ser. Las reservaciones se van a hacer en el buro de reservaciones de nuestra empresa, que está ahí frente al Banco de Bandek, en la Plaza de la Patria. Ahí hay un buro de reservaciones que las vamos a hacer de lunes a miércoles. Entonces, todos los días, de lunes a miércoles, se van a hacer las reservaciones, se concreta la de Villa Caustillo y la de Villa Playita, Manzana. Bueno, sin dudas, variadas opciones que tiene la empresa provincial de alojamiento en nuestra provincia. Sé que también tienen un espacio muy cerca de aquí, en la taberna. ¿Me pudieras hablar sobre esto? Bueno, yo creo que la taberna ha venido a jugar un rol importante de lo que fue a lo que es ahora. A partir del hecho que nosotros en ese propio lugar hemos insertado, como dije en principio, actividades para niños, que mucho impacto ha tenido, y actividades para adultos y mayores. ¿Ya comenzó este fin de semana? Ya comenzamos el fin de semana pasada. Nosotros las actividades de mayores veníamos desarrollándolas desde los fines de semana del mes de junio, pero ahora ha cogido un auge porque también insertamos actividades de los niños. Bueno, pues sin duda, como ya decía, muchísimas opciones. Se inserta también la empresa de alojamiento en las comunidades, en el barrio, toda vez que este verano, como decía Virelles, es fundamental, es un verano con todos, y la idea fundamental es llevar todas las actividades al barrio. ¿Se inserta en las comunidades también el sistema de alojamiento? Sí, cómo no. Nosotros, en el caso de Jesús Menéndez, la Algarroga, en el caso de Roberto Reyes, la taberna, en el caso de Rosa la de la Mesa, propiamente el ranchón de Rosa la de la Mesa, que prestan servicio ahí, que lo está haciendo para niños también y para adultos y jóvenes, y así lo estamos haciendo en las comunidades como Río Cauto, Bartolomé Mazó, Niquero y Manzareno. Bueno, pues, varias opciones tenemos aquí en Granma, no solo en Bayamo, ya lo decía, en otros municipios de nuestro territorio, para este verano con todos. Es hora de una de nuestras secciones, vamos al campismo, la sección veraneando. Conozcamos las opciones que tenemos para esta etapa estival desde el campismo para disfrutar con todos, con toda nuestra familia. Aquí tienen veraneando.